Esclavito Hugo Molina y San Pascual, categoría 2001, cancha sintética de los cuatro mosqueteros. ¡Saca la pelota de ahí! ¡Saca! ¡Saca larga, larga! ¡Anda! ¡Esta fue alta! ¡Oh! ¡Es goodbye, never más! ¡Es atrae en Argentina! ¡Es una altava! ¡Es una altra! ¡Sacrari fragen de cada uno de los cuatro mosqueteros ¡Bien! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado no! ¡Bien! ¡Ago! ¡Ago! ¡Gracias! 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 ¡Toca la pelota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toca la pelota! entre Clavito y San Pascual ¡Pero cámbiala pues! ¡Golazo! ¡Ya no importa! ¡No importa! ¡Golazo! 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 ¡Pega, pega!